...su participación a presentarse esta noche aquí en Tarima en esta tercera versión del Festival Nacional de la Piqueria organizado por el compadre Andrés Barros, Rey Vallenato Rey en la Piqueria, en la ciudad de Valladolid en el reciente Festival de la Leyendo Vallenato Entonces, en Tarima, Julio Gil en el canto Luis Marmadillo, Acordeón, La Guacharaca de José Luis Oforero y La Caja de Javier Rodríguez Ellos van a interpretar, se acabaron mis penas La Caja de Javier Rodríguez Compadre, yo conocí una mujer de muchacha tan bonita y caramba y tengo que volver a visitarla porque es que me gusta mucho, compadre y tengo que volver a visitarla porque es que me gusta mucho, compadre y es posible que me la traiga para vivir con ella en balanza que es posible que me la traiga y con me gusta mucho, compadre que me la traiga y con mi. Obviamente, me gusta mucho, compadre que me la traiga y la otra que me la traiga La nube es cuando se forma y le lleva Ella es todo archicultora en verano De donde el fondo le llueve la regla Porque ella su cultivo se ha salvado De donde el fondo le llueve la regla Porque ella su cultivo se ha salvado Y a niños como estos llamados Porque ella su cultivo se ha salvado Porque ella su cultivo se ha salvado Porque ella su cultivo se ha salvado Yo le voy a prender una enferma a la virgen Para que ella propiamente se encargue En cada paso que se me la cuide Y que me la pague todos los males En cada paso que se ven a la virgen Y que me la pague todos los males Yo creo que no voy a buscarla Pa' vivir con ella en balanza Y que me la pague todos los males Y que me la pague todos los males ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fuerte, fuerte el aplauso para este chiquillo Oiga, pequeños pero gigantes Gigantes de verdad Haciendo el derroche de sus cualidades Esta noche aquí en Tarima En la presentación del Tercer Festival Nacional de la Piqueria Ciudad Barretto Bermeja El canto de Julio Jules Entonces hacemos el llamado al grupo número 7